Que la paz del Señor sea con ustedes. Consagración a la Virgen María. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos consagramos a ti con todo nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras esperanzas y todo lo que somos. Te pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo a la voluntad de tu Hijo y que nos guíes por el camino del bien. Queremos ser tus hijos fieles y seguir tus enseñanzas. Ayúdanos a ser más compasivos, más justos y más solidarios con los demás. Que tu amor nos transforme y nos haga instrumentos de tu paz. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Si te ha gustado la oración, por favor compártela con tus seres queridos, para que ellos también puedan realizarla. Deja en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti y regálale un like a este video para que llegue a más personas. Espero que tengas un feliz día y que nuestro Señor cuide tus pasos. Gracias por ver el video.